Buen día gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog, espero que se encuentren todos muy muy bien El día de hoy está siendo un clima frío, como pueden ver Otra vez regresé de mi ropa de invierno, ya sé que en abril estamos, creo que en, bueno, en abril, estamos en abril Perdón, en marzo creo que había mejor clima durante el día porque ahorita con las lluvias ha bajado la temperatura Como no se imaginan, estamos ahorita a las 2 de la tarde a 12 grados centígrados, o sea Con frío, aparte de la lluvia pues súper fría, todo frío, el aire, callaron truenos, relámpagos y demás Y toda la noche no hubo luz, se nos fue la luz como a las 10 de la noche Tuvimos la luz de emergencia por una hora nada más, hasta las 11 y de 11 hasta las 12 del día de hoy No hubo luz gente bonita, por toda la lluvia y por no sé qué tantas cosas están pasando aquí en Kashmir Que están cortando la luz por todo, todo el día cortan la luz, de repente a veces nada más tenemos 3-4 horas de luz Está peor que en invierno y yo solamente me estoy quejando, ¿no? Me estoy quejando yo Me está quejando toda la gente de Kashmir, están todos súper enojados porque como saben es el mes del ramadán Es el mes sagrado, la gente está ayunando, se levanta temprano a romper el ayuno Y no hay luz, a ver mamá, y no hay luz Entonces, bueno, mi sogra está comiendo, ahí está Les digo que ella no está ayunando Pero si yo pues sí estamos ayunando Los niños no están ayunando Ayuno era el día que no tuvo clases Que fue el domingo Pero los días normales como hoy, que si están en la escuela, pues Pues sí ayunan, ¿no? Ay, de bueno Al respecto de eso quiero comentarles algo Ay, Dios mío Pero bueno, déjenme pongo mis zapatos primero No sé si ponerme, ay no, voy a poner tenis porque Voy a poner, les digo que ya de repente cambié Estaba usando ya las cosas de verano Y ahorita ya volvió a empezar con lo de invierno Y es que el clima está de verdad, miren Miren, déjenme Bueno, voy a sacar una cosa del coche Hola Mushi Miren, está Mushi Mushi Hola Mushi Tengo que ir con mi costurera, con Belguis A ver si ya me tiene mi traje rosa El que dejé antes de irme a Deli Supongo que ya está listo Pero quiero ir a recogerlo ya Y a dejar los trajes de mi suegra Que me los encargó Entonces voy a ir a eso Ay, qué tráfico Bueno Mucho tráfico el día de hoy La gente ya regresó Con su ropa de invierno Miren, todos ya traen sus ferranz otra vez Sus cangri No inventen Está locos el clima, de verdad que sí Pero está rico Pues no me estoy quejando La verdad es que disfruto de estos climas Me gusta el clima lluvioso Y con poquito frío No es insoportable Con ese tipo de frío Y la lluvia Me gusta y me agrada mucho Así que no me estoy quejando Pero Está de locos Si ahí están vendiendo ya la sandía Ya ven que les comenté En el vlog pasado Que venden muchísima sandía Durante Ramadán O sea, casi un millón de dólares Al día En sandía Nada más Imagínense Bueno, vamos a ir Dejando aquí los trajes de mi suegra Este es el que le compramos Desde el IT pasado Y nunca lo hizo Bueno Apenas lo sacó Dijo Ah, ya quiero que me lo hagan Y bueno Se lo hago ya Y este es el que le regalaron Allá en Calcuta Y ahorita ya ver Quít va a sacar Mi otro traje El rosita Ah, miren El que me regaló Feroz Este Se los enseño en la casa Es este Y mi curti de invierno Esta Que también mandé a alterar Bueno Pues me voy a llevar esto Y ahorita tengo que traerle otras cositas A Belkis Déjenme ir rápido Voy a regresar ahorita en 15 minutos Porque va a ser su oración Del Duar Yo ya la hice antes de salir de casa Así que Ya estoy libre de mi oración del Duar Pero ella tiene que hacerla Entonces voy a ir a comprar unas cosas Para la comida Ah, bueno Ayer Preparó mi suegra Arroz Entonces Vamos a hacer con ese arroz Un pulau Y aparte Voy a hacer una crema de champiñones Que tengo un antojo de crema de champiñones Una cremita calientita Ahorita con este clima Que rico Entonces quiero comprar algo de crema Y mantequilla Y los champiñones ya los tengo Ya ven que compré el otro día Así que ahí Ahí están Bueno Vamos, vamos, vamos Vamos al súper Ir de ahí a la casa Y de ahí otra vez con la costurera Saliendo del súper Conocí a una chica Americana ahorita Aquí en el súper Este Es una chica Que se dedica Bueno, es paramédico Ay Dios, perdón Es paramédico animal Está trabajando aquí en Kashmir Desde agosto De este año pasado Tiene súper poquito aquí Y este Y pues está trabajando Con una empresa Ayudan a todos los nómadas Con sus animalitos Y eso Me encantó lo que hace Y este Estoy hablando un ratito con ella Ella es del estado de Washington Y se llama Morgan la chica Entonces súper buena onda Y ya guardamos nuestros números Para hablarnos Digo, por si necesitas una ayuda Extranjero por acá Y súper chido, ¿no? Entonces, bueno, ya Ya hice las compras Voy a ir a la casa Porque ya están por llegar los niños Son las dos y media Ahorita Les cambiaron el El horario El horario lo tenían antes De las Bueno, llegaba el transporte A las 8 45 Más o menos 8.45 de la mañana Llegan por ellos Y regresaban a la casa Como a las 3 Pero ahorita Cambiaron ya los Los horarios Por el verano El verano Y entonces Ahorita Llegan a las 8.15 Y regresan A las 2.30 O sea, les cambiaron eso Pues Pero ya Ya están por llegar Ya están las 2.30 Quiero estar ahí Cuando lleguen Y ya tengo que regresar A traerle el resto De los trajes a Belkis Ya para dejar eso El pendiente ese Que tengo Pues ya con ella, ¿no? Y también a ponerme A cocinar Un ratito más Pues ahorita Los niños llegan De la escuela Les vamos de comer Comen Llega la maestra A hacer las tareas Y todo eso Y ya es la horita Que me pongo Para hacer mis cosas De la computadora En YouTube, ¿no? Porque ahorita Pues Ferro está ocupado Con la computadora Él lo ocupó Toda la mañana Hasta las 3 Entonces pues bueno Vamos a la casa Miren las nubes Allá arriba Lo que les digo, ¿no? Estuvo nevando En las partes altas De Kashmir Me entienden Nevando ahorita En abril Ya casi en mayo Y aquí Bueno Hubo también granizo En algunas partes De las afueras De Kashmir Los de la Sirinagar De la ciudad Y aquí en la ciudad Pues lluvia Con un montón de rayos Toda la noche Nada más tronaban Y se retambaleaban Las ventanas Ay, pero a mí me encanta La lluvia Yo creo que Todos los climas La lluvia es mi favorita Me encanta, me encanta Hola Aira ¿Cómo fue la escuela? Bien ¿Ya? ¿Qué estás comiendo? Dale, chaval Dale, chaval Dale, chaval Dale, chaval Llegaron ya de la escuela Apenas Llegué Iban llegando ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Vamos a me extraño Pues let me get one The suit for daddy Because I need to drop it ¿Ok? Están comiendo ahorita Quité el mantel Porque lo voy a lavar Pasó lo que tenía que pasar Se ensució Nada más que Pues no teníamos dos Entonces no lo lavé ayer Pero ya lo voy a lavar hoy Y ahorita voy a ir A ver si Que mi suegra me dé su traje Para llevárselo Que voy a Bueno, me dio uno Para cada traje Para que más o menos El diseño lo vieran Y vamos a llevárselos Tengo su dolor De regreso No inventen Es un ridajal Aquí con el claxon De verdad Es una cosa Que nunca me voy a acostumbrar Odio el claxon Bueno, ya empezó a llover Ahora sí más fuerte Pero bueno, aquí traigo mi poncho Que voy cubriendo Las curtas de mi suegra Ando con sus encargos El día de hoy Traigo otro traje ¿Qué está diciendo este señor? No sé Y luego traigo otro encargo Traigo un traje Que tengo que alterar Es un pedido De Nana India Shop He estado un poco desconectada De eso porque Los envíos son muy caros Ya les había comentado Ahorita Los envíos todavía no se regulan En precios Al menos no aquí en Kashmir Y este Entonces por eso he estado Como que tomando pedidos Más Esporádicos Pues si este es uno Es para unir Entonces vamos a Dejarlo que lo alteren Ya estoy aquí en la casita Los niños ya se ven Con la maestra Llegó a la maestra Para hacer su tarea Estamos aquí ya usando La chimenea otra vez Miren Se puede ver en abril Ay me está dando el resfriado Espero que no Aquí está el veros ya conmigo Y pero ya me suena Viendo la televisión Aquí estamos platicando Un ratito ¿Tú eres estudiando Sus clases de urdo? A ver Aira ¿Cómo escribes? Escriben así en urdo Está bien Escribe bonito Aira Este es el idioma urdo Bueno ayer me llegaron Unos toppers Para organizar la cocina Que ya les había dicho Que quería hacer eso Así que voy a organizar Lo que pueda organizar hoy Están lindos Voy a organizar un poquito Ahí lo que hay De las especias Porque allá es donde Tengo el desastre Donde está como que Más desorganizada la cocina Y como les digo Voy poco a poco O sea no es como que Todo un día Y así Porque aparte Las cosas no me llegan Todas en un día Se van llegando Poco a poco Entonces también por eso Pero Voy a empezar A organizar Lo que tengo Por ejemplo Por ejemplo Esto 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 Las lentejas Todas las cosas Que las voy a pasar Ya en un contenedor Aparte Estos son unos ajos Son ajos Pishmiris Así se llaman O Irán y garlic O sea De Irán Ajo de Irán También es muy bueno Lo compré como para hacer Una salsa o algo Pero Lo voy a poner acá En ¡Uff! Me huele muy fuerte Ya Esto es muy bueno ¿Habéis cocido con esto? Sí Sí Es muy rico ¿Lasas? ¿Lasas? Le voy a decir Avisar a la que Este ya La cocina ¡Ajá! 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 Que mi suegra No lo conocía Este ajo Miren Son ajos Parecen como Ay Parecen garbanzos Pero no son ajitos Miren Huele fuerte Estoy Ahorita con el ajo Ya ven que el otro día Pues saqué los ajos Pelados Y me quedé con el olor En la nariz Que eran muchos ajos Pero les muestro Porque luego me dicen Es que no me muestro Bueno Nada más tengo la cara Pero ahí voy Ahí voy Las hojitas de laurel No son Son Que mi suegra El Bien Número Un Un para la piscina para la piscina y la piscina y la piscina ¿Alcesas más preguntas? Para la piscina ¿Alguna piscina? ¿Alguna piscina? ¡Gol, chichare, color, ácchia! ¡Bad! 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 ¿Cómo se hace la gente que está haciendo? ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nom sitter ¿You? Nosotros oscrim해�BT ¡Vamos enterrar otra vez! ¡Nosotros... No, 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 no. No, 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 no. Pues ya llegó la hora de cocinar, estoy haciendo mi crema de champiñones que les dije que traía antojo. Es súper fácil de hacer, la verdad. Miren, se los digo. Una cebollita mediana la pican... Espérame, espérame, espérame. Una cebolla mediana la pican así finito, dos dientes de ajos grandes los pican, yo ya los tengo pelados, miren, tengan mis ajitos. Y este, vamos a poner poquito aceite en el sartén, poquito. Y mantequilla, vamos a freír la cebolla y el ajo. Y luego agregamos los champiñones. Y luego vamos a licuarlo, ¿no? Pero ahorita vamos a dejar que estén ya... Listos, miren. Hoy voy a romper el ayuno con una cremita de champiñones. Me encanta, la verdad. Y ahorita porque con el, como les decía, con el clima, pues más, ¿no? Más con tres minutos. Y agregamos poquita mantequillada a la cebolla y vamos a poner nuestro licuado de champiñones. Con eso me pasa la sal, porque el otro día se me pasa la sal con el guacamole. Un poquito menos. Y agregue la crema. Y lo voy a poner a fuego alentón. Si pregunten que por qué está poquita, la verdad es que nadie aquí come eso. Solamente yo como ese tipo de cremas. Así que pues, ya sé. A los míos no les gusta, a los míos no les gusta. A mi señora le gustan los champiñones, pero de otra forma. Así que a la que le toca comer este tipo de cremas es a mí. Así que, pues bueno, por eso es poquita. ¿Qué? Voy. Ya va a ser hora de romper el ayuno. Pero, miren. Tengo los niños aquí con la chimenea porque está haciendo frío. Siempre nos acompañan a romper el ayuno, pero miren, traen tos. Tienen ya como dos, tres días con tos. Pero nada más tos. No es nada más que eso. Ya, gracias. Además que está yendo frío, digo que no nos acompañan el día de hoy a romper el ayuno. Que se queden ahí calientitos. Y ahí les voy a dar de señal en el jamón también. ¡Está, está, está! No, Dios. Y nuevamente no tenemos luz. Está la de reserva. Pero como pueden ver, ese sonido quiere decir que ya está acabando la batería de la luz de reserva y ya no tendremos luz tampoco. Seguimos con ese problema. Me viene a costar un rato porque rompimos el ayuno y empezó de mucho frío. Está viendo YouTube, pero pues miren. Ahorita ya en cualquier momento se va también. Son las diez y media de la noche, gente bonita. Y yo estaba poniendo a los niños a dormir. Bueno, ya se habían dormido los niños. Y en eso me habló Azueli, que ya llegaron de Manali donde estaban. Y estamos aquí a las diez y media de la noche en Paparroti porque queremos café ferozillo. Y yo dijimos, bueno, ya están aquí ustedes, pero vamos por un café allá con Bruno. Y ahorita están remodelando su cafetería, ¿no? Entonces dijimos, ay, nos vamos a quedar sin café el día de hoy. Y le dijimos, bueno, vamos a Paparroti. Y aquí estamos en Paparroti con Bruno y Sueli. Miren, aquí estamos. Sueli, Bruno, aquí va. Y están probando el famoso pan ese que les mostré el otro día. Está riquísimo, la verdad. De lo mejor, digo, te voy a pasar la receta para que la hagas en la cafetería. Y bueno, con la noticia, de qué es Sueli y está esperando con él. Para tener un bebé. O un bebé. O un bebé. Pesero, Dios. Y pues estamos felices, estamos felices. Y estamos aquí celebrando prácticamente eso. Y un ratito ponernos al corriente de charla de amigos. Bueno, gente bonita, pues ya regresamos a casita. Ya son pasadas las once y media más o menos de la noche. Les vimos un buen rato ahí platicando y todo. Poniéndonos al día con ellos. Ya saben que son como de las amistades que tenemos aquí en Kashmir. Y pues para ellos nosotros también. Entonces pues estamos felices de que ya hayan regresado de Manali. Bueno, gente bonita, mañana voy a hacer un en vivo. Quiero hacer un en vivo para hablar con ustedes y compartir un rato. También tengo un par de cosas que quiero compartir del canal. Así que mañana voy a hacer el en vivo. Tal vez sea en la noche de ustedes. Porque va a ser mi mañana de acá. O lo hago tal vez en la mañana de ustedes cuando es mi noche de acá. Les voy a dejar avisado con tiempo para que sepan a qué horas va a ser el en vivo. Y quería recordarles porque hay muchas personitas que me están diciendo que no les llegan las notificaciones de mis videos. Y tengo algunos suscriptores que pensaban incluso que ya no subía videos. Y esto puede pasar porque a veces hay glitches en YouTube. Entonces si no reciben mis notificaciones o quieren saber más de mis videos. Lo único que tienen que hacer es darle clic en la campanita que sale ahí abajo. Y activar todas las notificaciones para que les lleguen todos los videos al día. Igualmente voy a seguir compartiendo en mis redes sociales cuando subo vlog. Pero pues para que lo tengan ahí presente. Nos vemos mañana gente bonita. Les aviso el en vivo. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Y os quiero mucho. Hasta luego. Bye. Bye.